Hola familias, hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que estén bien. Bueno, les cuento que hoy les traigo una propuesta de ejercicios de motricidad gruesa. Estas ideas de ejercicios son muy fáciles para que hagan en casa y les va a servir para que lo tengan en cuenta, para que los chicos puedan descargar energías, para que se diviertan y muevan un poco el cuerpo. Así que bueno, espero que les guste. ¿Vamos a verlos? Bueno, el primer ejercicio es rodear obstáculos. Yo puse conitos. Ustedes pueden utilizar botellas o cualquier elemento que tengan en casa. Arrancamos. Vamos a ir rodeando el obstáculo de derecha a izquierda. Empiezo yo y siguen franco y ustedes en casa. A la una, a las dos y a las tres. Bueno, al trabajo. Muy bien. Ejercicio número dos. Vamos a caminar por la cuerda floja. ¿Sí? Hago equilibrio y trato de no caerme. Camino por la cuerda. Uno, dos. Muy bien. Muy bien. A ver, Franco. Gracias, Silvia. Muy bien. Vamos a caminar. Ejercicio número tres. Salto con los dos pies en el círculo. Ejercicio número cuatro. Vamos a saltar, pero vamos a esta vez a abrir y cerrar. Bueno, vale. Vamos. Ejercicio número cinco. Se llama puentes. ¿Sí? Yo armé con sillas, con lo que tengan en casa, con los palos de escoba, con lo que tengan dos puentes. Uno alto y uno bajo. Vamos a pasar por arriba y por abajo. ¡Ay! Bien. ¡Vamos! El sexto ejercicio y último es un circuito de pies y manos. Yo recorté un montón de manos y piecitos. Y vamos a ir armando un circuito y tenemos que seguir. Según veamos, pies o manos, nuestro circuito. Por ejemplo, pies, mano, piecitos, mano, mano, cierro. El camino. Animate a armar el circuito que vos quieras. Vamos a cambiar lo que es como. Traemos más. Y vamos. Cuatro. Cuatro. Bueno, a partir de estas propuestas y de estas ideas que les dejé, los invito a que las combinen, a que creen nuevas, a que armen otros circuitos y que se diviertan mucho y se puedan hacer actividades en familia. Bueno, nos estamos viendo. Hasta el próximo encuentro. Un beso grande para todos. Teches. Y, bueno, nos estamos viendo.